Bien amigos, así que un batazo cerca de la almohadilla, Camargo el buen disparo a la intermedia y el gran pivot que hace Robert García, le puso fuerza a ese disparo para que pudiera llegar a primera, así que redimido aquí Camargo después que hizo el error, verdad, que podía convertirse en mucho peligro para las águilas, lo resuelve con este inicio de triple play aquí en el estadio Cibao en la segunda entrada, así que Maya se enfrentó a tres bateadores ahí en esa segunda oportunidad. de los Tigres, nos vamos al cierre del episodio.